Morito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, Torrizzo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando Guacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martin, Bacalao, muy bueno, mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias, Bacarena, mi amigo, lleve la vida loca, Antonio Panderas, dale